¡Bravo! 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 ¡ variations! Esta vuelta siempre a propio ver Que algo está cambiando Como un filo de vento leggero Las nuestras vidas a lo asfalto Como el caldo que se ha ido en invierno Que el que resta del día A un colore diverso Un filazo Cuando tú comparas bien Soy la miña pareja bien Como el caldo que se ha ido en invierno Que el que se ha ido en invierno Y esta vuelta aún no tengo paura de poder fallecer En invierno Y esta vuelta realmente A un colore supernatural la mano está bien amada ahora parlo al mio compagno y dí que el amor es piega las cosas que la gente nega las cosas que todos hacen como el caldo que sceglie el inverno que el resto del día a un color diverso y esta vez y esta vez la mano está bien amada y esta vez y esta vez la mano está bien amada y esta vez la mano está bien amada y esta vez la mano está bien amada y esta vez gracias 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 x 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 Gracias. Si ha cambiato la santa è per te amore mio, si ha cambiato la città è per te amore mio, si ha cambiato di mare è per te amore mio, guarda quel cappottino lo prendo per te, lo faccio per te. Se ti porto al mare è per te amore mio, se ti porto a ballare è per te amore mio, se ti porto a Parigi è per te amore mio, guarda quel cappottino lo prendo per te, lo faccio per te. Se ti porto a ballare è per te amore mio, se ti porto a ballare è per te amore mio, se ti porto a ballare è per te amore mio, guarda quel cappottino lo prendo per te, lo faccio per te. Amina mia, amina mia, amina mia, amina mia, amina mia. Se guardiamo tramonto per te amore è per te amore mio, se contiamo le stelle per te amore mio, se puoi fare qualcosa per me amore mio, sta in città. Stai città, stai città, stai città, stai città. Stai città, stai città. Stai città, stai città, stai città. Stai città, stai città, stai città, stai città. Stai città, stai città, stai città. 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 no pensar en un alma por sembrar el honor que tu te paro, que tu te paro de acogar que perdonó soltanto la fe. La vita non è solo colpa tua, se il mondo è pieno un secco di bufoni mi sposo con te perché scendio in piedi con i fili tra le dita e un alma por sembrar el honor con tutte le parole e tutte le parole ancora dipendono soltanto da un senso. La vita ricordati che un uomo aveva, ricordati di chi coi fili ti muore. Non ti sei ancora morta e ora ti muovo senza i fili ed un anno por sembrar el honor con tutte le parole, tutte le parole ancora dipendono soltanto da sé. E un anno por sembrar el honor con tutte le parole, e tutte le parole ancora dipendono soltanto da sé. E un anno por sembrar el honor con tutte le parole, e tutte le parole ancora dipendono soltanto da sé. Grazie! 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 A la chitarra lesina ilustre ministro Giorgio Baldi. A la chitarra lesina ilustre Giorgio Baldi. A la chitarra lesina ilustre. 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 A la chitarra lesina. A la chitarra lesina ilustre. 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 A la chitarra lesina. A la chitarra lesina. A la chitarra lesina ilustre. A la chitarra lesina. 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 El tiempo no hace suerte Y a veces peor a la cabeza Y pensamos que quiero Y haber superado el momento difícil Y si es el duro de eso Y si es el duro de lo que he hecho Si es el duro de lo que he mejor Si es el duro de lo mejor Mi мечte de que todas mis años Quiero esperar y volver Con el amor del suficiente Porque la persona seraham casado No voy a quitarle ¿Va a perderle otra parte? Y si ella me gusta ¡Gracias! 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 Non è vero che poi mi penetrino spesso su un solo argomento! Por ejemplo, no es verdad que luego me llungo mucho su solo argumento. Por ejemplo, no es verdad que luego me llungo mucho su solo argumento. Por ejemplo, no es verdad que luego me llungo mucho su solo argumento. Por ejemplo, no es verdad que luego me llungo mucho su solo argumento. Por ejemplo, no es verdad que luego me llungo mucho su solo argumento. Por ejemplo, no es verdad que luego me llungo mucho su solo argumento. Por ejemplo, no es verdad que luego me llungo mucho su solo argumento. Por ejemplo, no es verdad que luego me llungo mucho su solo argumento. Por ejemplo, no es verdad que luego me llungo mucho su solo argumento. Por ejemplo, no es verdad que luego me llungo mucho su solo argumento. Por ejemplo, no es verdad que luego me llungo mucho su solo argumento. Por ejemplo, no es verdad que luego me llungo mucho su solo argumento. Por ejemplo, no es verdad que luego me llungo mucho su solo argumento. La Iglesia de Jesucristo 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 Buongiorno La Iglesia de Jesucristo 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 Gracias por el manager Mauro Di Gioia y gracias al nuestro hosting de recepción, Mr. Incredible, Mr. Massimo Celavino.